hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos haciendo algo diferente vamos a hacer algo nuevo en el canal el jumil es un insecto que no lo podemos comer en diferentes formas la mayoría de las veces es comérselo en salsa entonces nosotros venimos al monte y bueno les vamos a enseñar la forma de cómo juntar jumiles si o no ricardo bueno pues estamos aquí ya en el monte nosotros juntamos los jumiles en una bolsa o puede ser también en un costal para que tengan ventilación y pues creo que se dan a partir del mes de noviembre hasta el mes de enero más o menos exacto entonces nosotros ahorita venimos en la época donde están empezando espero que les guste el vídeo obviamente suscríbase al canal de like compártelo también les voy a dejar también este ricardo que es mi primo va a estar grabando un vídeo para que lo vayan a checar en su canal les voy a dejar este el link en la descripción y bueno para que se suscriban y obviamente disfruten de este bonito contenido vale entonces vamos allá entonces así es como vamos buscando al insecto miren aquí ya vi uno miren aquí está es este entonces de uno por uno obviamente no nos vamos a no vamos a hacernos de muchos jumiles ahorita vamos a ir más arriba en el cerro y vamos a encontrar más bueno este es el paisaje que se observa desde aquí nada más que para venir a estos a estos lugares hay que tener muchísima precaución porque pues las víboras están a la orden del día ya vieron cómo estoy buscando los humiles entonces chéquense y aquí me encontré algunos aquí están están dormidos todos todavía creo que son como tres son cuatro aquí están entonces aquí los podemos juntar de uno por uno así y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, vamos quitando poco a poquito las hojas, porque puede haber aquí. Entonces, miren, por ejemplo, esta hoja, aquí tiene tres. Bueno, tres ya son tres. Y seguimos moviendo, por si encontramos más, aquí hay más, miren. Y seguimos removiendo para poder no jalar muy fuerte las hojas, porque los podemos aventar lejos. Continuando con la subida del cerro, hay que ser muy cuidadosos, porque un paso en falso y nos podemos ir hasta San Juan de la Jodida. Algo que ocurre muy particular aquí, el aire está súper limpio, no deja de correr aire. Como les digo, estamos casi en la punta de un cerro y son de los cerros más altos de la Sierra de la Goleta. Entonces, estamos en un nivel muy elevado. Amigos, pues, aquí seguimos juntando los jumiles. Obviamente yo no llevo muchos, pero Ricardo ya lleva su buen puñito, su bolsita. Y, pues, sí, sí, ya sale una buena salsita con estos, chéquense. Bueno, vamos a comernos un jumil, para que vean que sí se pueden comer los jumiles, ¿no? Miren, antes de comérnoslo, de preferencia si están vivos, hay que... ¿Qué se les hace? Sal y limón mejor, ¿no? Obviamente se pueden comer mejor con sal y limón, pero yo, cuando me los comía vivos, primero lo que hacía era exprimirlos. Así, mira. Bueno, de repente sale un líquido, ese líquido te quema la boca, por eso precisamente se los comen con salsa. En salsa, porque, pues, arde. Está picoso. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a comer vivo. Ah, ya se me quiere escapar. Chéquense. ¿Qué tal? Pues, no está mal. Está picoso. Y no quiere decir que muy picoso, sino que a la vez suavecito, a la vez arde, pero está muy bueno. Pero está mejor en salsa, ¿no? Obviamente están mejores en salsa. Al ratito, a ver si hacemos nuestra salsita y se las paso. Ya, se te fue un jumil. Ok, entonces, ¿ahora vas tú? Primero lo aplastamos, ¿no? Para que salga líquido. Ahí está, ¿vieron? Sí salió líquido. Y un buen. No, 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 no aguantó el reto. No, 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 no lo aguantó. Oh, sí está picoso. Sí, sí pican. Entonces, chéquense. Ahora, otro punto bien importante. Estos jumiles, normalmente los encuentran en los pueblitos, por ejemplo, en Zultepec. Los sí los venden en el municipio de Zultepec. Pero están carísimos. Casi, casi puedes contar, no sé, hasta 20 jumiles por 10 pesos, ¿no? O menos. Próximamente, amigos, voy a hacer la comparación. Vamos a ir a Taxco. Voy a ir a Taxco a buscar igual los jumiles. Porque allá se hace la Feria Internacional del Jumil. Entonces, vamos a ir a ver allá qué tal. En este tipo de lugares no vienen muchos jumiles. Llegan y, pues, no es así a montón. Pero en Taxco es donde es originario de Jumil, de Guerrero. Entonces, vamos a ir allá para ver cómo documentamos eso. Y, obviamente, para hacer la comparativa y ver qué tal. ¿Vale? Continúen disfrutando del video. Así está la subida aquí. Para que vean que no está nada parejito. Todo está muy, muy, muy empinado. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Y, si van a venir a estos lugares, hay que ser muy, muy cuidadoso. Porque ella se atoró. Y, si se va, quién sabe hasta dónde va a dar. Les puede costar la vida. Exacto, les puede costar la vida. Bueno, pues, hasta aquí finaliza este recorrido por el cerro juntando los jumiles. Hasta aquí termina esto. Ricardo también va a subir un video a su canal para que lo pasen a checar. Y, obviamente, lo disfruten, ¿no? De forma diferente. Bueno, pues, sí. Gracias que me invitaste aquí a tu canal. Gracias, este... Pues, dense una vuelta también por el mío. Hice un video. Y, a ver si les gusta. Esperamos hacer más colaboraciones, ¿no? Exacto. Esperemos, sí. Y, pues, a ver que otro día también nos damos otra vuelta aquí. Oh, atasco. Les digo, vamos a hacer otro video para comparar cómo es juntar los jumiles aquí en el Estado de México. Y en Guerrero. Para que estén al pendiente del canal. Se vienen muchas cosas chidas. Ya hay más tiempo, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Ricardo. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete!